Un enfermo de COVID-19 en Reino Unido dio positivo a los test durante 16 meses hasta su muerte, el caso más largo de infección conocido. Según un estudio sobre la evolución del virus en pacientes inmunodeprimidos divulgado este viernes 22 de abril, el paciente cuya identidad no fue revelada dio positivo por primera vez a mediados de 2020 y tenía problemas respiratorios. Siguió dando positivo en todas las pruebas unas 45 hasta su muerte. 505 días después explicó a la AFP la doctora Guy Nevia, coautora del estudio. Es el caso más largo de infección por COVID-19 que se conoce, según un comunicado del Congreso Europeo de Microbiología y Enfermedades Infecciosas, que se celebra en Lisboa del 23 al 26 de abril y donde se presentará el estudio completo. El estudio realizado por investigadores del King College London y del Guy's and C. Thomas Hospital de Londres analizó a nueve pacientes inmunodeprimidos con infecciones persistentes por el virus entre marzo de 2020 y diciembre de 2021. Todos dieron positivo durante al menos ocho semanas y dos lo hicieron durante más de un año. De los nueve pacientes, cuatro murieron y cuatro se curaron. Un noveno paciente seguía infectado a principios de 2022, 412 días después de dar positivo por primera vez. El estudio pretendía investigar las mutaciones del coronavirus en pacientes infectados durante meses.